hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de gelu naum este poeta rumano nació en el primero de agosto de 1915 en bucarest y falleció el 29 de septiembre del 2001 en bucarest rumania queremos decir que en 1915 era el reino de rumania y en el 2001 es rumanía verdad el país independiente vivió 86 años es un poeta dramaturgo novelista autor de libros para niños y traductor rumano es conocido especialmente por haber fundado el grupo surrealista rumano el artista perdón la 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 artista ligia naum su esposa fue la inspiración para el personaje principal de su novela de 1985 se novia como decimos nacido en bucarest gelu naum fue reclutado por el ejército rumano en la primera guerra mundial y ru y murió en la batalla de maras esti y su madre fue maría en 1933 empezó a estudiar la carrera de filosofía con 18 años en la universidad de bucarest en 1938 partió para francia en donde continuó sus estudios en la universidad de parís obtuvo el título de doctor en filosofía con la con la tesis acerca del filósofo escolástico pierre abelard en 1936 el año que publicó su primer libro naum gelu naum conoció a víctor browner quien pasó a ser su amigo cercano y más tarde le introdujo al poeta francés andré breton y a su círculo surrealista de parís en 1941 contribuyó a la formación del grupo de surrealistas de bucarest que incluía a gerasim luca paul paum dolfi trost bilgi teodorescu naum fue reclutado en el ejército rumano durante la segunda guerra mundial sirviendo en el frente oriental después de la operación barba roja marcado por sus experiencias durante la guerra obtuvo una licencia absoluta en 1944 después de ponerse enfermo en diciembre de 1947 el grupo surrealista no pudo hacer frente a las vicisitudes causadas por la ocupación soviética de rumanía y el control político político y de todos los ámbitos de la vida que realizaba el gobierno comunista instaurado por stalin verdad a naum se le prohibió publicar ningún libro original menos los libros para niños ya que el realismo socialista se había convertido en política cultural oficial de rumanía de rumanía y de todos los países detrás del muro de berlín detrás del telón de acero verdad entre 1950 y 1953 naum enseñó filosofía en el instituto agronómico de bucarest trabajando también como traductor tradujo obras de samuel beckett rené char denis diderot alexandre dumas julien grac victor hugo france kafka gerard de nerval jack prever stendhal y jules verney resumió su carrera literaria en 1968 aprovechando la relativa liberalización de la política cultural en rumanía en rumanía que trajo al principio el régimen de nicolae chechescu después de la revolución rumana cuando la caída del muro de berlín en 1989 viajó al extranjero lecturando siendo lector en las facultades en francia alemania suiza y holanda en 1995 el servicio alemán de intercambio académico lo nombró erudito de la universidad de berlín jelunaum pasó sus años finales en su lugar de retiro comana una hermosa obra este fundador jelunaum del grupo del surrealismo en rumanía tiene cantidad de publicaciones a pesar de de del periodo oscuro y mudo del comunismo en los países del este verdad vamos a leer del mismo libro que dijimos anteriormente de los poetas rumanos la breve de la breve antología de la poesía rumana vamos a citar un poema de jelunaum traducido por rodica grigore rodica grigore es filóloga y ensayista rumana nació en sibiu en 1976 licenciada en el 99 y doctora en el 2004 en filosofía en filología románica por la universidad lucian blaga de sibiu la traducción de ella de un poema de jelunaum titulado espejo ciego dice así el hilo de sangre que sale de mi voz de mi bolsillo el hilo de lana que sale de mis ojos el hilo de tabaco que sale de mis orejas el hilo de llama que sale de mis narices tú puedes creer que mis orejas fuman pero la gente ha quedado inmóvil en mitad de la calle porque esta noche todas las estatuas se pintarán de negro y mi desvelo será lo que tú vas a conocer un desvelo cualquiera de tiza y de arcilla un desvelo como una estufa o como una puerta o mejor como el hueco dentro de una puerta y detrás de esta puerta quiero hablar de la memoria quiero que me vuelas como a una ventana quiero que me oigas como a un árbol quiero que me toques como a una escalera quiero que me veas como a una torre y el una un fundador del surrealismo en rumanía resistente de la época oscura del comunismo escribiendo sólo lo lo permitido cuentos para niños un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada nuestro mundo y el mundo de todo vamos a ver alguna foto de Yelunaum que tengo aquí con su mujer Ligia más jóvenes quizá de novios ¿verdad? ya he dicho que los países del este y de y nórdicos cuidan mucho a su literatura y difunden la obra de sus poetas aquí lo tenemos en un sello de correos a Yelunaum y aquí en su casa con su gato también surrealista mirando a la seguramente a su mujer que saca la foto ¿verdad? gracias por ver este vídeo hasta pronto amigos